Hoy se han hecho las cifras del paro, vuelven a ser negativas. Estáis viendo ahora un titular, el paro sube en 4.014 personas en septiembre en Euskadi. La subida del paro en septiembre, comparado con el estado, es mayor en Euskadi. Algo más de 4.000 personas lo que veis. En total, más de 164.000 personas en Euskadi no tienen trabajo. ¿Por qué se está destruyendo empleo en Euskadi? Os damos todos los datos. El pasado mes de septiembre, 4.014 personas se sumaron a las listas del paro en Euskadi. Con este nuevo incremento, la comunidad autónoma vasca acumula ya a 164.139 desempleados. En estos momentos, el paro está aumentando más en Euskadi que en el conjunto del estado. Si el desempleo en España subió en septiembre un 1,72% con respecto al mes anterior, en el País Vasco el porcentaje sube hasta el 2,5%. Por territorios, apenas hay diferencias. Donde más ha crecido el desempleo ha sido en Pipuzcoa con un 2,76%, seguida de Vizcaya con el 2,63% y Álava con un 1,63%. Según datos del gobierno vasco, el ámbito económico más castigado en Euskadi es el industrial. Este sector ha perdido 9.000 empleos en el último año. Suponen la mitad del total de puestos de trabajo destruidos. La crisis económica ha provocado un gran daño a la economía vasca. Si en el año 2007 la tasa de paro estaba en el 3,3%, hoy se sitúa ya en torno al 15%. Malas noticias para Euskadi. El aumento del paro ha sido mayor en Euskadi que en el conjunto del estado. Mientras que en España el paro ha aumentado en septiembre un 1,72%, en Euskadi las cosas han ido peor. El desempleo ha crecido un 2,5%. ¿Por qué la evolución del paro está siendo peor en el País Vasco? No sé, pero bueno, yo en estos casos, y creo que lo he dicho más de una vez, suelo echar de menos los datos de Nafarroa, que nunca se dan y hoy los voy a dar yo porque los tengo. En Nafarroa también ha subido el paro mucho más, el 2,74%. Hay 1.325 parados más, personas paradas más, y en total en los cuatro territorios de Euskal Herria llegan ya a 213.000, más de 213.000, casi 214.000. ¿Por qué? La verdad es que no lo sabemos. Evidentemente, una de las razones son la reforma laboral. La reforma laboral le ha puesto la alfombra roja a despedir. En la comunidad autónoma vasca, desde que se aprobó la reforma laboral, han aumentado un 85% los EREs. La reforma laboral nos la vendieron diciéndonos que así se iban a crear puestos de trabajo. Y está pasando exactamente lo contrario, se están creando parados y paradas, porque despedir cada vez es más fácil y más barato. El resto de la mesa... Los empresarios no destruimos el puesto de trabajo. Los empresarios los creamos. Los puestos de trabajo los destruyen las políticas de empleo, no los empresarios. Y los empresarios no podemos estar encarcelados y con la imposibilidad de pagar una nómina a final de mes, porque eso es algo que he dicho yo muchas veces en este programa, el empresario, su función es la de crear empleo y la de generar riqueza. ¿Despedir? No. Porque aunque te parezca que es barato, sigue siendo carísimo. Y si no, pregúntaselo a cualquier pequeño y media empresa. ¿Por qué ha subido un 85%? Pues porque estamos en una situación de crisis. Yo creo que la falta de apoyo a las pymes es otro de los graves problemas que se tiene. Está Bildu la Diputación. Pues ya podemos ver... Bueno, ha subido más en Afarroa que en Saupen, pero bueno. Bien. Estábamos hablando de los otros andados. Tenemos...